Estamos acá con Miguel Ángel Cerruti que compartió escenario allí por el 98... 98, 99 creo que fue, una temporada maravillosa, Tetán y que era el título de la obra. Bueno, hicimos Mar del Plata, después hicimos Buenos Aires, hicimos una pequeña gira y yo la voy a recordar siempre con mucha alegría porque era una mujer que tenía mucha vida, tenía buena energía, siempre pensando en los demás y de verdad hacíamos un sketch que era desopilante porque era con las frases típicas de ella, de los gags más importantes de la película, ¿qué pretende usted de mí? Algunas que no fueron exactamente, no existieron del todo, exacta la frase. Sí, lo que pasa que nosotros, la presentación que yo recién estaba mirando ahí en el monitor, la presentación era un homenaje a ella, era contar un poco la vida, la biografía de ella y después el sketch era muy desopilante porque bueno, era una escena de cine donde yo hacía de director, era una especie de Leonardo Fabio, un asistente que trabajaba con nosotros, un actor, que llamaba a alguien del público porque nos había fallado el actor principal de la obra o de la película. Entonces decíamos, pero ¿cómo? Por ejemplo, que no vino en ese momento Rodolfo, Iván, estuvo un viaje, bueno, consígame a alguien, consígame un sustituto, por favor, un suplente, algo para hacer la película, para grabar la escena. Entonces llamamos a alguien del público, subía y lo vestíamos de plomero. Y ella estaba en una cama muy grande, así de dos plazas enormes, entonces cuando tocaba el timbre, el plomero decía, ¿quién es? Yo soy el plomero, ¿qué pretende usted de mí? En cualquier lugar iba la frase, claro. Bueno, la cosa es que ella después lo seducía y ahí entraba Nito, vestido de gaucho, que era el marido de la coca en esa ficción, de esa escena. Y ahí se armaba un bolonqui tremendo, bueno, jugábamos un poco con el doble sentido y obviamente ella ahí se lucía con las frases y con las tomas que hacían en las películas con Armando Bo. ¿Ella era consciente de ese lugar que tenía, de lo que significaba como un ícono para la Argentina, lo que había dejado? Yo creo que sí, yo creo que, mira, cuando arrancaba la música, se abría el telón y aparecía Isabel, era un aplauso tremendo, porque ella siempre estuvo con Armando Bo, siempre estuvo con lo que es el cine, y esto para mí fue un antes y un después, fue un giro a 180 grados, que realmente a ella lo hizo con mucho amor, con mucha responsabilidad, era una mujer muy derecha, te decía, con muy buena energía, muy simple, muy simple. Yo me acuerdo que un día empezó a retarnos porque nos decía, en ese momento, estamos hablando del año 98, 99, decía, pero ¿cómo? Acá no hay catering, porque Armando a mí me daba catering, me daba catering, entonces le compramos una heladera, le pusimos sándwich, bebidas, y estaba feliz. Ella se ponía feliz con pocas cosas, pero siempre el recuerdo de ella era Armando, Armando y el doctor Matera, porque Matera la operó de un tumor en la cabeza que de por vida a ella le agradecía a Matera lo que había hecho por su vida, que le salvó la vida en realidad. Pero yo pasé momentos muy lindos, una mujer íntegra, una mujer muy buena persona, y el éxito que tuvo esa temporada, en parte, por la convocatoria de público, fue gracias a la contratación de Isabel. Vos decías que fue una especie de homenaje, ¿no? Y también a ella quizás le sirvió para volver a los escenarios y para que muchas generaciones que por ahí no sabían, porque, digamos, lo que había significado la Coca Sarli... Totalmente. ¿Quién no puede acordarse del cine de barrio, ir a ver las películas de la Coca? Uno era muy jovencito y siempre recuerdo esos momentos maravillosos que queríamos ir a ver las películas de Isabel Sarli. Y tenerla ahí en ese escenario era algo maravilloso. Por eso yo te digo que había, como decís vos, había una generación de gente que ya la conocía y una más joven que no la conocía. La descubría. Pero ella, que la descubría. Pero lo que tenía ella era que cuando subía al escenario se ponía en ese personaje como le marcaba en su momento a Armando Bo. Entonces, ¿cómo la dirigió? Y después, qué sé yo, muchas cosas lindas pasaron. Ella le ponía, por ejemplo, a cada animalito, porque le gustaban mucho los animales, las plantas, a cada animalito ella le ponía un nombre de... Me acuerdo que tenía una gatita y me decía, le voy a poner el nombre de tu hija. Mi hija en ese momento tenía 6, 7 años, que se llama Bianca. Le voy a poner Bianquita, porque nuestros hijos, tanto los de Nito como los míos, convivíamos en los camarines. Y siempre iban a verla a Isabel. Isabel siempre les ofrecía una galletita, siempre un turroncito, una barrita de cereales. Siempre daba algo a los chicos o una gaseosa. Era una mujer muy íntegra y de verdad, yo, no sé, lamento mucho lo que pasó y obviamente que uno la tiene que recordar con mucho amor y con mucha alegría. Y a propósito de lo que dijiste, la operación de la cabeza, que fue un susto enorme, ella lo superó fantástico, pero bueno, tuvo un proceso. ¿Ella hablaba de la muerte? ¿Tenía miedo o evitaba los temas? No, yo creo que ella, mucho de ese tema no hablaba. Ella lo que siempre agradecía era que, gracias a esa operación que le hizo Matera, que ella siempre decía, por ejemplo, sí, fue una operación muy complicada. El doctor me puso, según ella, me puso un huesito que era de una parte de la vaca, decía, ¿viste? Entonces ella no sabe si se estaba explicando en algo que era real o ella se imaginaba eso. O la explicación que le dieron. O la explicación que le dieron. Pero, por ejemplo, siempre tenía ese momento de acordarse de las cosas donde estuvo muy complicada, pero que con alegría decía, bueno, pero ahora estoy viva, quiero seguir trabajando, me merezco este lugar, me merezco este momento. Y de verdad que lo hacía muy bien. Una actitud, claro. Una actitud de vida, pero tremenda. Actitud de vida con todo el mundo. Ella quería ayudar, permanentemente quería ayudar. Yo le contaba recién fuera de cámara, que a veces, viste, en los grupos, vos tenías que ponerte un poquito fuerte si alguien no cumplía el horario o llegaban los bailarines tarde. Y por eso escuchaba algún grito y dices, no, 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 no griten, no se enojen, no peleen. O sea, ella siempre estaba, viste, como una madre. Por eso, bueno, se la va a extrañar, obviamente. Se la va a extrañar mucho. Gracias por ver el video.